Y ahora nos comunicamos en Caracas, Venezuela, con Luis Vicente León, analista político y director de la empresa Data Analysis, la principal firma encuestadora de Venezuela, para analizar los resultados de la elección legislativa que se llevó a cabo el domingo pasado. Una elección no competitiva en la que la oposición se rehusó a participar, alegando falta de garantías de transparencia, y como resultado se produjo un altísimo nivel de abstención en el que ganaron los candidatos del Partido Socialista de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de esta elección para el gobierno y para la oposición? Veamos lo que nos dijo Luis Vicente León, director de Data Analysis. Luis Vicente, ¿cuál es el resultado político de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el domingo en Venezuela? El gobierno dice que ahora controla la Asamblea Nacional y la oposición denuncia un fraude y una abstención masiva. ¿Quién es el ganador? Desde el punto de vista político, el ganador termina siendo el gobierno, porque al final del día, más allá del debate, el gobierno controló lo que quería controlar, que es la Asamblea Nacional, que aún cuando no sea reconocida por los países que no reconocen a Maduro, sí le permite dos cosas que era lo que él buscaba. La primera es validar la Asamblea con sus aliados, China, Rusia, Turquía, Irán, que son los países con los que él hace negocios. Ahorita no está haciendo negocios con más nadie porque está sancionado. A él lo que le interesa es que sus aliados sientan que esa Asamblea les puede validar de alguna manera sus acuerdos, los acuerdos petroleros, los acuerdos energéticos, etcétera, de una manera más fluida. Pero lo segundo es más importante aún. Esta elección genera una gran fractura. Ya hay fracturación, pero exacerba la fractura en la oposición y también debilita un poco la posición de los aliados internacionales frente a la oposición institucional y al presidente interino Juan Guaidó. Me explico por qué. La primera es que tú tienes una abstención, que además fue gigante. Por supuesto que adentro del chavismo deben estar preocupados porque lo que obtuvieron fue apenas un 20% de los votos totales del registro electoral permanente como soporte para el chavismo y 30%. ¿Cuál fue el nivel real de abstención en esta elección? 70%. Pero solo 20%, o sea, tres cuartas partes de ellos, o dos cuartas, perdón, dos terceras partes votaron por el chavismo. Cuando tú sacas la cuenta eso quiere decir que el chavismo que movió cielo y tierra, que utilizó los recursos públicos, que presionó, chantajeó, amenazó, compró, obtuvo solo el 20% del total de los electores soportando a sus diputados. Eso fue lo que pasó. Y por supuesto, ese es el momento quizá más débil de la revolución en su historia. Uno podría decir que eso es un mensaje malísimo, y es verdad. Pero eso es un detalle interno para el chavismo. El detalle concreto es que el 6 de enero ese parlamento va a estar en el hemiciclo. El detalle es que más allá de que le pongamos el calificativo que nos dé la gana de ponerle, ilegal, ilegítimo, abusador, etcétera, yo, que vivo en Caracas, tengo que cumplir obligatoriamente todas las leyes que esa asamblea emita el 6 de enero. O sea, un venezolano sentado en Managua va a decir que eso es ilegítimo. Pero yo sentado aquí, lo que yo diga lo tengo que cumplir. Luis Vicente, este resultado era previsible, no es ninguna sorpresa para nadie. La oposición argumentó que no existían condiciones para ir a una elección transparente y competitiva. ¿Esta fue una decisión unánime o solamente liderazgo de Juan Guaidó? ¿Y cuál era la apuesta de la oposición si esto es lo que iba a ocurrir? No, no fue una posición unánime. Al final terminó siendo unánime en el G4, que es un pedazo institucional importante de la oposición y dirigida por Juan Guaidó. Pero había una oposición muy fuerte que nunca estuvo de acuerdo en ir a un proceso de abstención. No porque no creyeran que la elección era viciada. Todos están clarísimos de las condiciones inadecuadas de esa elección. Pero muchos sienten que la lucha electoral, la lucha política, se tiene que dar en todos los tableros, incluso en una elección no competitiva. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, el resultado que obtuviste, que te está diciendo que el 80% de los venezolanos no aceptaron la propuesta de votar por el chavismo. Lo que a ti te da un poco de, digamos, estrés, tristeza, ver que hubo 80% de los venezolanos que se quedaron sentados en su sofá, rascándose la barriga, pensando que eso va a conducirnos a algún cambio. Y en realidad, lo que ocurrió es que le entregaste completo en mandeja de plata a Maduro, todo, que no articulazque tus cuadros, que no moviste a la gente a la calle, incluso como excusa para la lucha, para construir un momentum político como Bolivia contra Evo Morales, aunque después se le fumó, o como, por ejemplo, Toledo en Perú frente a Fujimori. Aquí no estamos hablando de la elección Capriles-Maduro, donde el país está dividido en dos partes iguales, y donde para Capriles era completamente difícil construir una lucha de calle, porque estabas luchando contra la mitad del país. Eso era una batalla terriblemente peligrosa. Pero aquí está hablando 80-20. Es decir, el fraude tenía que ser tan absolutamente magistral, con una gente en calle, que tú tenías una oportunidad de lucha. Ahora, ganó la propuesta de abstenerse. La pregunta es, ajá, ¿y ahora qué? ¿Qué haces tú con esa abstención? ¿Cómo conviertes esa abstención en cambio? Y entonces, en dos meses, ¿qué crees tú que va a estar pasando con la popularidad de Juan Guaidó, que ya cayó entre febrero del año 2019, de 61%, a noviembre del 2020, a 30%? La oposición está llamando a una consulta popular. ¿Esto es un acto simbólico o puede ser una plataforma para retomar la presión en las calles contra el gobierno? No hay ninguna forma de que tú retomes la presión de calle si tú no generas esperanza de cambio. Apenas el 16% de los venezolanos creen que la oposición en este momento es capaz de sacar a Maduro del poder el próximo año. O sea, en los próximos 12 meses. ¿Qué pasa? Que tú le estás pidiendo a la gente sacrificios, que salga, que se arriesgue, que lo metan preso, que lo disparen, que lo maten, que le quiten las bolsas de comida o los bolsos. O sea, eso es un sacrificio. Para tú pedir un sacrificio, tienes que tener dos cosas que no hay. Primero, un liderazgo sólido que motiva a la gente. Y Guaidó tiene 30% de aceptación popular. Incluso otros líderes de la oposición, como María Corina Machado, que tiene una posición radicalmente distinta a él, tiene 27.8%. Capriles tiene 20%. Entonces, claro, tú no tienes ahí un líder que lo mueva, que le mueva la fibra. Pero lo segundo, muy importante, no tienes esperanza. Entonces, ¿por qué voy a asumir yo un riesgo? Si yo no creo que eso va a funcionar. Tú mismo, como oposición, has destruido las estrategias. Le dijiste, mira, lo llamaste a marchar a destiempo y mataste la confianza en las marchas. Lo llamaste a luchar y, bueno, nada, no funcionó. Lo llamaste a votar y ahora le dice que votar no funciona. Lo llamas a abstenerse y están viendo que la abstención no los conduce a ningún lado. Trajeron hasta mercenarios y los mercenarios eran como una comiquita mala, como un cómic terrible en el país. Bueno, ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo que huya o que se habitúe. Eso es lo que está pasando entonces en Venezuela en este momento. Lo que estás diciendo es que el ciclo político de Juan Guaidó está llegando a su final. Guaidó no podrá mantener su liderazgo sin el respaldo de la plataforma de la Asamblea Nacional, aunque algunos gobiernos del mundo, Estados Unidos y la Unión Europea, le sigan llamando presidente interino sin ser diputado de la Asamblea. Creo que, a ver, ese es como un escenario muy probable. Claro, como tú sabes, la política siempre es muy relancida, ¿no? Y cualquier evento puede cambiar el curso de las cosas. Guaidó no está destruido de inmediato, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque al final de cuentas él está respaldado por Estados Unidos en términos de la continuidad administrativa. Todavía está, digamos, vamos a verlo de esta manera. Guaidó tiene una licencia institucional que tiene hoy que se vence el 5N. Luego le van a dar una prórroga a la licencia un tanto eteodoxa con el tema de la continuidad administrativa indeterminada, sin que lo valíe nadie, sin que lo eliga nadie, sin que incluso se le consulte adentro a la oposición. Pero eso tiene un tiempo finito. Pero bueno, lo tiene y va a pedalear. Y al final él tiene una licencia que incluso, aunque sea vencida, es mejor que los otros que no tienen ninguna licencia, que tienen que construir todavía su representación institucional y no la tiene. Entonces, ahí esa batalla está viva. Guaidó va a estar todavía batallando, pero va a ser una batalla muy dura. Y creo que además el gobierno, que lo sabe, hoy mismo Guaidó ha anunciado que hay un riesgo de que él termine en el exilio, que hay un riesgo de que lo persigan y los destruyan o lo intenten destruir. Es la primera vez que habla de eso y yo creo que tiene razón. Porque para el gobierno, de nuevo, es sueño ese gobierno en exilio. Porque, a ver, es terrible. Quizás también para Estados Unidos de Biden, es una cosa interesante. Para Estados Unidos de Biden, Guaidó se va a terminar convirtiendo en un problema. Porque, ¿cómo avanzo? Míralo. Míralo de esta manera que interesante. El mejor escenario de Guaidó, el mejor, es que él recupere lo que ha tenido estos dos años y que no le sirvieron para sacar a Maduro. Es el mejor escenario. Por el otro lado, esa idea de que un gobierno autoritario sin el reconocimiento internacional, como ocurre en el caso de Maduro, y estas elecciones no han tenido reconocimiento ni de la Unión Europea, ni de Estados Unidos, esa idea de que él no puede gobernar. Maduro puede seguir en el poder sin legitimidad democrática, sin legitimidad internacional. Absolutamente. Es que, además, lo hemos visto. Es decir, estamos hablando en Venezuela de que, como si estuviera nuevo, pues, que no reconocen a Maduro en el Congreso. Por Dios, me hagan acá. La Asamblea Nacional de Guaidó, desde el inicio, cuando ya no era Guaidó, cuando era Ramos Ayub, el presidente, el primer presidente, nunca pudo emitir una ley, una, que fuera de obligatorio de cumplimiento. Todas las rechazó al Tribunal Supremo de Justicia y después lo declaró en desacato. No hubo un acto administrativo de control o auditoría porque el gobierno le tiró, lo que decimos en Venezuela, tres trompetillas a cada solicitud de esa Asamblea. Es decir, Maduro sustituyó ese vacío con la Asamblea Nacional Constituyente y con el Tribunal Supremo y con eso gobernó. A ver, ¿el Tribunal Supremo de Justicia está reconocido por Estados Unidos y la Comunidad Europea? No. ¿La Asamblea Constituyente está reconocida por Estados Unidos y por la Comunidad Europea y por el Grupo Lima? No. ¿Y Maduro gobernó? Ahí está. No solo gobernó, sino que te diría que hoy es más fuerte que en febrero del 2019. Pero está gobernando en medio de la peor crisis económica de la historia de Venezuela, de una crisis humanitaria y con un apoyo político del 20%. Has mencionado ese control institucional y por el otro lado tiene también el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el pilar fundamental que le permite a Maduro seguir en el poder? Bueno, el primero es la ausencia absoluta de articulación opositora para una lucha que permita presionar las negociaciones políticas y creo que sin tener la fuerza de negociación y tampoco mucha disposición de negociación, bueno, tampoco la tiene el gobierno, pero sin la fuerza de negociación, la oposición actúa bastante de manera prepotente, pensando que es suficientemente fuerte para gritar duro desde Madrid, desde Miami o desde Bogotá y decir, exigimos que Maduro se vaya. La pregunta es, ¿o qué? O sea, tú le dices a Maduro, Maduro, dame tu cabeza y la respuesta natural es, ¿y si no qué? Y bueno, ¿qué respondes? No hay respuesta. No hay respuesta a qué vas a hacer con la abstención, no hay respuesta a qué haces con las elecciones, no hay respuesta a cómo presiona la negociación, no hay respuesta a cómo te pones de acuerdo o tomas decisiones. Bueno, entonces, por ahora todavía estamos muy lejos de la posibilidad real de que Maduro esté en peligro. Creo que ha sido una suerte para Maduro la oposición. El próximo año en Venezuela habrán elecciones de gobernadores, más adelante se abre una ventana para una posible convocatoria a un referéndum revocatorio del presidente. ¿Cómo se llega a una negociación? Lo que estás diciendo es, en frío no puede producirse, Maduro no puede ceder, no puede negociar en frío. Tiene que desembocar esto en el contexto de una gran presión nacional e internacional. Creo que se abre, no soy muy optimista, siendo sincero, y no creo que vamos a tener un cambio radical en los próximos dos o tres años. Esa es mi percepción personal. Pero te voy a dar un escenario posible para la pregunta que tienes. En efecto, en el año 2021 vienen las elecciones de alcaldes y gobernadores. La oposición tiene alcaldes y gobernadores, a pesar de que en esa elección pasada también se actuó, pero se negaron a abstenerse representantes importantes y lograron alcaldía relevante en el país, gobernaciones, etc. Ellos básicamente ahora van a ir a esa elección. Y además son actores que controlan regiones, zonas, recursos, etc. La verdad es que creo que Enrique Capriles va a terminar articulando una lucha fortísima para exigir la participación en la elección regional bajo la tesis de que la abstención te deje asignada y la participación aún en condiciones inadecuadas le permite a la oposición colocarse en puestos de poder y visibilidad que pueden ayudar a una lucha futura. Y va a conseguir una cosa que no tenía en este momento y es la administración Biden. La administración Biden no cambia la posición frente a Venezuela en términos del reconocimiento a Maduro. Biden lo ha llamado dictador y no hay ninguna posibilidad de que lo reconozca. Y tampoco va a quitar las sanciones, en mi opinión. Las sanciones personales son impecables. Las sanciones económicas, petroleras, financieras han sido bien decepcionantes, no solo en Venezuela, sino en el mundo, en Cuba, en Irán, en Siria, en Norte Corea, en Zimbabue, en Cuba, en Rusia, perdón, en China. Es decir, todo eso ha sido un desastre en la historia. Pero lo que puede ocurrir, los matices que sí pueden ocurrir en la administración Biden frente a Venezuela es, número uno, que yo creo que ellos, no teniendo a Venezuela en la jerarquía que tenía Trump, van a estar más interesados en ver el tema venezolano de manera multilateral y no de manera unilateral. Y eso los va a acercar a la Unión Europea, al grupo de contacto, a los negociadores de Noruega, para buscar una solución distinta. ¿Qué pasa por una negociación? Y segundo, creo que ellos van a romper el mantra de Trump y de Guaidó, que es fin de la usurpación, gobierno de transición, para tener unas elecciones libres. Europa tiene un mantra distinto. Elecciones libres, elecciones libres, elecciones libres. Es decir, vamos a las condiciones electorales, aunque Maduro esté en poder, aunque no haya ningún cambio de gobierno. O sea, vamos a tratar de penetrar los procesos para luchar internamente, porque de lo contrario, nunca vamos a salir de esto. Ahí creo que el gobierno Biden juega un papelito, un papel que puede ser interesante. Y lo segundo es que creo que los demócratas tienen mucho más interés en los temas humanitarios. Y creo que ahí van a haber unas permeabilidades que pueden llegar a buscar negociaciones contra sanción por conseguir la posibilidad de flexibilizar de alguna manera el tema o la vida de los venezolanos a cambio, quizás, de algunas mejores condiciones electorales. Al salir el presidente Trump, ¿la oposición venezolana estaría esperando que sea la administración Biden o la Unión Europea que de alguna manera ejerza esa presión frente al gobierno de Maduro? ¿O asumirán su responsabilidad en el sentido de que la pelota más bien esté en la cancha de Venezuela? Ahí está el gran debate. El gobierno interino, la oposición institucional, terminó completamente dependiente de la oposición internacional. No tiene un aparato de lucha interno. No tiene una articulación para defensa real de los derechos y de la democracia. No articula sus partidos. Además, incluso ella misma, al retirarse de los procesos electorales, debilita las maquinarias, las envejece, etc. Eso es muy difícil. Todo ha quedado dependiente de la oposición americana, que es su aliado principal. Y bueno, entonces al final, claro, Estados Unidos, si te está diciendo que él te va a ayudar, al final también quiere decidir qué es lo que tú vas a hacer. Y eso es lo que ha terminado ocurriendo. Es decir, va decidiendo un poco qué es lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y bueno, eso también te aleja de la base de la pirámide. Creo que va a haber un reto sobre eso dentro de la oposición. Me parece que María Corina es tan dependiente como Guaidó porque ella plantea la tesis de que la única forma de sacar a Guaidó, a Maduro, es que vengan los marines y que la comunidad internacional saque por la fuerza al gobierno venezolano. Ese es como el clímax de la dependencia externa. El único que está aquí más fuerte con el tema de rehabilitación opositora es Enrique Capriles. Y bueno, también Henry Falcón que participó en elecciones. Pero Capriles es además un actor muy sólido en los grupos de alcaldes y gobernadores opositores existentes. Y acuérdate que él está en el partido más importante de la Asamblea. Entonces creo que ahí va a haber un intento de rescate el liderazgo de Capriles que va a ir más a la articulación interna y a la presión de negociación con ayuda, buscando la ayuda internacional, pero no siguiendo la instrucción internacional, sino utilizándola como condimento y apoyo en lo que estamos viendo en este momento. Si va a ser exitoso o no, regreso al principio. No soy muy optimista, pero creo que eso va a pasar. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.